Hola, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a analizar la génesis de la Unión Europea. Comenzamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó completamente devastada. Todo el mundo pensaba qué se podía hacer con este continente. Alemania completamente dividida y el escenario internacional daba muchas dudas sobre lo que podía pasar en el futuro. Estados Unidos estaba dispuesto a intervenir y ayudar económicamente con su plan Marshall. Pero Europa y los europeos tenían algo que hacer por sí mismos. Eso se llamaba el proceso de integración europeo. A continuación analizaremos este proceso. Pero antes de ello debemos decir cuáles son los principales aspectos que vamos a desarrollar en el día de hoy. En primer lugar vamos a hablar sobre los tratados que van formando lo que es hoy en día la Unión Europea. Posteriormente hablaremos del proceso de ampliación, los nuevos Estados miembros que se van incorporando. Y finalmente hablaremos de las modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea. Comenzamos. El proceso de integración europeo se inició en 1951 y llega hasta la actualidad. Es importante reiterar el proceso de integración europeo porque la Unión Europea tal cual como la conocemos empezó a utilizarse tal denominación a partir de 1993. Pero la denominación correcta es hablar del proceso de integración. Los tratados. Luego de que Europa lograra pacificarse se encontraba completamente devastada. Era necesario crear un proceso de integración. Era necesario aunar esfuerzos. Y ahí se pensó que una Unión Europea actual en ese momento llamada la pequeña Europa de los seis e integrada por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo podían hacer mucho. Y se creó una comunidad europea del carbón y el acero. ¿Para qué? Para controlar estas dos industrias estratégicas y de esta manera potenciar una industrialización del continente y potenciar un uso pacífico de ambas industrias. Ello se logró a través del Tratado de París que fue firmado en 1951 y entró en vigor en 1952. Pero la Comunidad Europea del Carbón y el Acero tenía una fecha de caducidad. 50 años después de su entrada en vigor del tratado que la creaba. Así, la Comunidad del Carbón y el Acero dejó de existir en el 2002. Posteriormente, el proceso de integración europeo siguió consolidando su marco normativo. Así, años después, en 1957, se firmó y posteriormente entró en vigor en 1958 el Tratado de Roma. Tratado que creaba la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica. Obviamente, hablar de la integración europea es hablar desde una perspectiva económica en sus orígenes. Y tal es así que se pensó en la energía atómica como una fuente para generar industria, pero una industria con fines pacíficos, no con fines de guerra. Posteriormente, se da el Tratado de Bruselas. En 1965 fue firmado y entró en vigor en 1967. ¿Qué hacía este tratado? Este tratado establecía la fusión y la creación de una única Comisión Europea y de un único Consejo, que se encontraba al servicio de las tres comunidades que en ese momento existían. La Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea de Energía Atómica, también llamada Euratom, y la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. No obstante, en 1986 y posteriormente a su entrada en vigor en el 87, se suscribe el Acta Única Europea. Hasta este momento, teníamos un proceso de integración donde se trataba de potenciar lo económico, insisto en ello, y se percataron de que el mercado único o el mercado interior necesitaba fortalecerse. Y es a través de este Acta Única que se trata de lograr ese objetivo. Sin embargo, todo este proceso, como podemos ver en esta gráfica, cambia. Lo económico sigue siendo importante, pero se decide, hemos llegado hasta aquí. Es necesario hacer un proceso que implique también lo político, que implique también la cooperación. Y así, en 1992, se firma el Tratado de Maastricht, que entra en vigor en 1993. Y por primera vez se habla de lo que hoy llamamos la Unión Europea. Y se establecen nuevas formas de cooperación. La cooperación en el ámbito económico, la cooperación en el ámbito internacional, y la cooperación en el ámbito policial y judicial. Tan en boga, tan de actualidad, en los días que vivimos hoy en día en este país. Posteriormente, en 1999, entra en vigor el Tratado de Ámsterdam. Yo me he atrevido a denominarlo el Tratado de lo Social, porque en la Unión Europea se quería potenciar el trabajo, se quería potenciar la libertad de movimiento de bienes, servicios y personas. Se incorporó el acervo Schengen, que implicaba el movimiento de personas sin necesidad de visas, de documentación alguna, dentro de los Estados miembros de este acuerdo. Y se potenció una serie de medidas para crear más trabajo, para empoderar a la persona. Como hemos visto, se dejó de lado lo económico, se dejó de lado lo político y se empezó a trabajar en lo social, con diversas reformas de las instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, ya cuando estábamos consolidados en estos tres escenarios, el político, el económico y el social, como siempre he reiterado, esta trilogía es constante en la realidad de Europa y en la realidad mundial, el Tratado de Niza, que entró en vigor en el 2003, preparaba este proceso de integración, ya llamado correctamente Unión Europea, para su ampliación. Ya dejaba de ser un proceso de integración que incluía a 15 estados y pasaba a ser un proceso de integración que incluía a 25 países miembros. Finalmente, se pretendió crear una constitución para Europa, pero esta constitución para Europa trataba de fundar un federalismo europeo. Lamentablemente, los estados miembros de la Unión Europea no estaban preparados, porque si bien sabemos, la Unión Europea tiene una visión dual. Por un lado, tiene aspectos de intergubernamental, en la que los estados defienden sus propios intereses, y por otro lado, tiene aspectos de supranalicionalidad, en la que los estados miembros han delegado parte de sus competencias soberanas, y en la Unión Europea la competente para regularlas y reinsertarlas en el ordenamiento jurídico de cada uno de sus estados miembros. Sin embargo, este proyecto de constitución fracasó, y la Unión Europea entró en una fase de reflexión profunda. Es finalmente, en el 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que se había firmado en el 2007, que la Unión Europea reconduce su razón de ser y su posición en el escenario internacional. Así, el Tratado de Lisboa atribuye competencias para la Unión, para los estados miembros, y competencias de naturaleza mixta. También el Tratado de Lisboa posiciona a la Unión Europea, o quiere posicionarlo como un importante actor de la comunidad internacional, en el ámbito de la paz, la ayuda humanitaria. Se crea un servicio exterior europeo, se busca potenciar, se potencia aún más el rol de los parlamentos, tanto nacionales como el Parlamento Europeo, y se crea, por supuesto, un logro para el ciudadano europeo, como es el derecho de la iniciativa ciudadana. Sin embargo, los tratados, como recordaremos, forman parte del derecho originario de la Unión Europea. Este derecho que están, el Tratado de París, el Tratado de Roma, el Tratado de Bruselas, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ánsterdam, el Tratado de Niza, Lisboa, entre otros, más la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, frente al derecho derivado, que es el que se origina en virtud del proceso de co-decisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, o Consejo de Ministros, o también llamado Consejo. Sin embargo, esto es lo jurídico. Vamos a ir ahora a los aspectos políticos. El proceso de integración europeo, tal como lo conocemos ahora, nació con seis Estados miembros y actualmente tiene 28. Uno de ellos a punto de irse. Vamos a ver cómo es este proceso de ampliación en nuestra Unión Europea. En primer lugar, entre 1952 y 1972, la actual Unión Europea, en este momento, el proceso de integración europeo más ambicioso, estaba conformado por seis países y se llamaba la pequeña Europa de los seis, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, el Benelux y los tres grandes, Alemania, Francia e Italia. Posteriormente, entre 1973 y 1980, se incluyó en el proceso de integración Reino Unido y dentro del Reino Unido se incorporó a la Unión Europea o al proceso de integración europeo Gibraltar. Tema sensible para nuestro país. Posteriormente, se incorporó también Irlanda y Dinamarca. Dinamarca, que llegó como miembro de la Unión Europea o del proceso de integración, mejor dicho, con Groenlandia y excluyendo a las islas Feroe. Sin embargo, la segunda ampliación más importante se da entre 1989 y 1985, cuando se incorpora Grecia. Sin embargo, en 1985, se produce un referéndum que se había llevado en 1982 y Groenlandia comunica su decisión de retirarse del proceso de integración europeo. ¿Por qué Groenlandia se va? Porque si bien es cierto, Groenlandia forma parte de Dinamarca y Dinamarca es un estado miembro de la Unión Europea, Groenlandia geográficamente está ubicada en el continente americano y Groenlandia sentía una identificación más plena con el continente americano que con el continente europeo. No olvidemos, por favor, que cuando Francia era un imperio colonial, pues Argelia también formó parte en algún momento del proceso de integración europeo y ya después, cuando se independizó, también se retiró. Entonces, cuando hablamos del Brexit y situaciones como veremos posteriormente, no fueron los primeros territorios, o Reino Unido no es el primer territorio en irse de la Unión. Ya se fueron otros con anterioridad, pero del proceso de integración en sentido amplio. La tercera ampliación ocurre entre 1986 y 1994 y ahí llega España, Portugal y obviamente en ese interín de tiempo se produce la reunificación de Alemania, que si bien es cierto, no implica un incremento en el número de Estados miembros, sí implica un número en el incremento de lo que hoy llamamos ciudadanos europeos. Posteriormente, la cuarta ampliación incorpora a Austria, a Finlandia y a Suecia. Los nórdicos que hasta ese momento sentían atracción por el proceso de integración europea, pero que preferían vivir sus propias inquietudes y sus propios lineamientos a través de tratados de libre comercio entre ellos. Finalmente, se produce la quinta ampliación entre el 2004 y el 2006. Es una ampliación inmensa en la que a partir del primero de mayo del 2004 se incorporan la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Tan actualmente cuestionada en fechas cercanas al día de hoy. del 2007 al 2013 se incorpora Rumanía y Bulgaria. Finalmente, en el 2013, específicamente el primero de julio del 2013, ingresa el proceso de integración Croacia. Este es el proceso de ampliación de los Estados miembros. Sin embargo, en marzo del 2019 se producirá el abandono del modelo de integración europeo por parte del Reino Unido. Ese es un tema que analizaremos en un capítulo especial sobre el Brexit en otro momento. Hemos analizado lo jurídico, hemos analizado lo político y las relaciones internacionales y bilaterales que facilitaron y promovieron este proceso de ampliación. Sin embargo, el proceso de integración europeo, como he referido, llamado desde 1993 Unión Europea requiere ciertas modificaciones y ajustes en su actual configuración institucional de la Unión Europea. Para ello, me he basado en la resolución del Parlamento Europeo del 2017 que propone ciertos cambios. A continuación, analizaremos cada uno de ellos. poner fin a una Europa a la Carta. La integración europea, la Unión Europea, no debe basarse en la voluntad absoluta de sus Estados miembros. El proceso de integración, el proceso supranacional, debe tener un orden sistemático en la que los Estados puedan llegar a consensos o puedan negociar posiciones. Pero, la voluntad de uno o varios Estados no puede frenar el proceso de integración. Si bien es cierto, los Estados son el motor del avance en este proceso, también por mucho tiempo se ha pensado que han impedido el ir incrementando esta integración en diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, Reino Unido nunca quiso incorporarse a la zona euro u otros países teniendo las condiciones no lo quisieron por excepciones constitucionales, como ustedes bien saben. Ya que hemos hablado de Reino Unido, seguramente la retirada del Reino Unido del proceso de integración y especialmente de la Unión Europea implicará una reestructuración institucional, tanto en el Parlamento, en la Comisión, en el Consejo Europeo, etc. Una nueva gobernanza económica. La Unión Europea ha visto como sus ciudadanos han pasado la peor crisis económica de su historia y países como España, como Italia, como Portugal y Grecia han sido cuestionados. Se habla de una Europa de dos velocidades e incluso llegan a decirse de tres velocidades. Eso no es integración. Integración es un proceso en el que se trata de empoderar a los países que más lo requieren para que todos de manera conjunta lleguen a ciertos estándares y a empoderar a su población. No olvidemos, no se trata del ciudadano de un país específico. Estamos hablando de empoderar económicamente al ciudadano europeo. Nuevos retos, el medio ambiente, el terrorismo, el tráfico de armas, la esclavitud sexual, etc. Son problemas que preocupan a la Unión Europea, que se están dando en sus territorios y que debemos continuar trabajando para consolidar una respuesta común, una respuesta compacta a estos problemas transfronterizos, transnacionales, multidimensionales o como quieran denominarlo, según el estudio actual de la geografía política y de las relaciones internacionales, por supuesto. El fortalecimiento de la política exterior de la Unión Europea. La Unión Europea quiere ser un actor internacional importante, pero la Unión Europea debe consolidar su rol en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Debe continuar mandando operaciones de mantenimiento de la paz, debe consolidar la figura del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que todavía no existe, que implicaría una modificación, debe continuar trabajando para consolidar el servicio exterior europeo de una manera real y efectiva. Salvaguardia de los derechos fundamentales. Vivimos una Unión Europea convulsionada por acusaciones cruzadas de no respeto de los derechos fundamentales. Hace pocos días ha llegado un relator de la ONU a investigar en Estados miembros de la Unión Europea como Polonia la situación de estos derechos. Se ha llegado a pensar que es necesario reformar el tratado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para crearle un apartado específico en donde se analice y estudia las vulneraciones de derechos fundamentales que puedan cometerse en Estados miembros de manera sistemática. La Unión Europea quería incorporarse a la Convención Europea de Derechos Humanos y querían sincronizar ciertos procesos de protección de los derechos fundamentales. Lamentablemente esto no se ha llegado a consolidar porque la Unión Europea tenía temor de que aspectos como su política exterior o su política de seguridad y defensa que es una política propia de ellos fuera cuestionada o estudiada por un tribunal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no es un tribunal que pertenezca al proceso de integración europeo pero en el que sí participan todos los Estados miembros de la Unión Europea. Más democracia, más transparencia y rendición de cuentas. La democracia, la transparencia y la rendición de cuentas evitan el gran enemigo europeo y del mundo, la corrupción. Los gobiernos, los líderes europeos deben comprender que ellos sin el ciudadano europeo no tienen ningún rol en la sociedad europea, que el ciudadano europeo es lo más importante y que a él se deben y que si están en esa posición es para defender sus intereses, para empoderarles y parece ser que la democracia, el poder en varias manos al fin se comienza a conceptualizar de manera adecuada y el ciudadano europeo ya no calla, protesta pero de una manera civilizada, ordenada, reclamando el respeto de sus derechos, el Estado de Derecho y sobre todo sin faltar a las normas y a la institucionalidad de los Estados miembros y del proceso de integración europeo. Proceso constituyente. Parece ser que la experiencia fallida del 2004 donde la Carta Europea o la Constitución Europea no se pudo concretar y este federalismo europeo fracasó, en la medida en que siga avanzando este proceso y los 27, suponemos, cuando ya Reino Unido no esté, logren consolidar posiciones y logren dar prioridad a lo subnacional frente a lo intergubernamental será momento para debatir por qué sí o por qué no la Unión Europea debe tener una Constitución. Nada, muchísimas gracias por seguirnos y un placer. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.